Algo está sucediendo en ese reality que dejó a Laurita Prieto fuera del encierro, Michael. Tuvieron que sacar, y por no poco tiempo, ¿eh? Ocho horas. Ocho horas aproximadamente, justamente se habla de que esto habría sucedido a la media noche, a las 12 a.m. de día, ayer fue lunes, de lunes para martes, muchas gracias. Y que le habrían llevado a la Asociación Chilena de Seguridad justamente para realizarle algunos tipos de exámenes a nivel de la cabeza cerebral, porque ella habría partido con fuertes dolores de cabeza el día anterior. Habría regresado eso de las 8 a.m. recién al refugio. Están esperando, según la información, están esperando ver bien el resultado de los exámenes para ver cómo se va a proceder. Se comenta a nivel de personas que trabajan en el reality que podría llegar a ser tal vez alguna secuela de lo aporreada que estuvo en una competencia, nosotros lo contamos, ¿cierto? Que terminó incluso sangrando cuando era arrastrada por esta especie de cuerda, pero no se tiene ningún tipo de certeza. Lo cierto es que ella estuvo con mucho dolor de cabeza durante todo el día, y a las 12 de la noche ya se decide llevarla a la Asociación Chilena de Seguridad, se le practica exámenes, ella está bien, de hecho ya regresó a la casa a eso de las 8 a.m. Solamente ha pasado parte del día, obviamente, acostada, no se siente de la mejor forma, le puse algunos calmantes para bajar los dolores de cabeza, pero en lo general está bien, no corre su día peligro ni nada de eso, pero hay que esperar los resultados de los exámenes para ver si este dolor de cabeza se debe a golpes, si se debe al estrés, si se debe al hambre, a las malas condiciones. Es que es la falta de comida, pero ¿cómo se lo va a ver en la cabeza? Falta de comida y falta de hidratación, o sea, lo primero que te pasa cuando estás deshidratado es dolor de cabeza, entonces yo veo que no toman agua, no comen, o sea, mueras. Yo no sé cómo no se tientan con el desayunito rico. Te juro que hasta yo lo veía y decía, qué rico comerse una frutilla, no sé, pero ¿cómo lo van a rechazar? Yo encuentro que es un poco inhumano, ¿no? Está bien ya que los tienten, pero eso de dejarlos con absoluta carencia de alimento me parece... A mí me pasa bien, no, yo la cuento súper poquito. Años después los efectos continúan, mira la Claudia. Espérate, ¿y Aida? ¿Sabés lo que dijo? Y Aida pasó hambre como dos días y ahí la tenemos. Oye, y Aida dijo, perdón, yo he pasado 16 días sin comer. ¿Cómo dice esa estupidez, Dios mío? 16 días sin comer. Dijo que ella había pasado, que era el colmo que alguien tuviera hambre, que ella había pasado 16 días, no sé en qué efecto era. Seguiría de alegría, yo espero que lo hayan hecho detalles. Oye, no lo dijo desde acá. No, Seguiría de alegría, dijo cuando fue a la gala, que había estado 6 días sin comer. Ah, bueno, recuerdo. Espero que haya sido una talla. A mí me pasa que me duele la cabeza cuando no tengo aquello. No tengo sexualidad que a mí me duele la cabeza y capaz que a la Laurita le pasó lo mismo. O sea, sí, verdad, ya lleva desde el 26 de febrero al 19 hartos días sin comer. Ya casi un mes ya. Casi un mes sin nada, entonces uno dice, bueno, capaz... Bueno, ojalá sea eso y no sea alguna secuela del accidente que tuvo. Ojalá que no. Puede ser algo hormonal también. En todo caso, es que no lo está pasando muy bien, no lo está pasando bien, por lo menos de lo que hemos visto, de lo que hemos sabido. Nadie lo está pasando bien. Claro, o sea, también, y aparecía en la publicidad como ejemplo de Resistiré, porque salía en un comienzo, en la publicidad, viajando hacia allá, como riendo. ¡Nos vamos a morir! Claro, nos vamos a morir, haciendo como una broma con respecto a lo que iban a enfrentar. Y después sale al final una imagen con una cara desgarradora en una competencia que lo pasó pésimo. O sea, claramente ya no lo está pasando bien y es una de las personas que están pasando los efectos de Resistiré. Porque hay otros que se lo han tomado mejor, ¿ah? Yo lo escucho satánico, el realista. Ahí va la única... Es como que no se ha quejado de supervivencia. Vale la pena, realmente. No será un aliado, porque siempre pasa que nuestros realities tienen como un aliado, ¿cierto? Como que le pasan comida por debajo. Claro, incluso... Como a Danza Barriela que le daban sushi en Año Cero. Claro, incluso también en algún momento se habló de que Marco Ferri entregaba guiones, guiaba en el fondo lo que estaba pasando como si fuera una teleserie, lo que ocurría en el reality. No será que Aida es una de las cómplices, porque yo la veo muy contenta, molestando a los demás, en momentos claves. No será que... Puede ser que ella esté ahí para provocar conflicto. Y lo logra. Es improbable. Y lo logra fácilmente. A eso iba con pautear con lo que era fácil la niñita. Se le da fácil a la amiga el que era el conflicto. A eso iba que estaba pauteado a lo mejor que ella la tratara tan mal a la Michelson, que le dijera que era fácil, que la mamá... Porque el discurso es muy retrógrado. Es como, tu mamá va a estar... Nos estamos hablando de una niñita de 12 años, una mujer ya. O sea, mi mamá hace mucho rato que... Le saca a la mamá como para... Ya, pero... Como para decir si te vergüenza... Al contrario, mi mamá está orgullosa de que yo sea cada día más... ¿Ah? Quiere seguir mis pasos. Pero ¿sabes qué me gusta? Esa teoría de que ella sea una especie de aliada. Porque efectivamente tiene mucho sentido. De que sea la mujer que... A ver, es tan odiada a nivel de España, a nivel de los... Que le da lo mismo, que la odie más. Que un poquito más es que le hace una raya al tigre, básicamente. Entonces un poquito más de odio, me imagino que a ella no le molesta. Y sí, porque tiene unos pensamientos de repente... Que no sé si se condicen mucho con lo que ella hacía en su trabajo. Con estas notas de denuncia. Es como que estamos viendo un personaje en el mundo de los reality... Y un personaje en el mundo más allá del reality. Entonces puede ser que efectivamente sea una especie de aliada. A mí me gusta como personaje, pero sí le bajaría... Dos cambios. Tres cambios, ¿no? Yo le bajaría... Dos cambios en cuanto a su crítica. En cuanto a su crítica. Pero la performance, eso que se tira al sol. Y yo le digo, amo mi vida, amo mi vida. Igual es chistosa. Es desesperante, pero es chistosa. Son especiales. Oye, estamos preocupados por Laura Pietro. ¿Será para preocuparse lo que está pasando, Natali? Que tome agua. O sea, yo me imagino que en este reality... Bueno, ya sabemos que en el anterior hubo varios conflictos... Y se pasaron algunas cuadras en cuanto a temas como, por ejemplo, lo que pasó con Dominique Latimore... Que estuvo encerrada durante un tiempo... Que no la dejaron quizás tener acceso a carabineros, como ella contó... Que vivió un episodio donde realmente hubo racismo de parte de una de las compañeras... Entonces yo creo que ya que tuvieron esa experiencia tan negativa, que fue cuestionada... Yo creo que tomaron lecciones. Y hasta el momento, por ejemplo, con el caso... En el espacio para que hable de violencia de género... Estamos viendo que esas lecciones sí las han tomado. Hay que ir viendo cómo se desarrolla. O sea, yo me imagino que si ya me resistiré... Que van a ser cosas bastante extremas, pero que no van a arriesgar la salud... Ni la integridad total de sus participantes. ¿Y si es un show de Laura? ¿Cómo así? Si es un show yo lo encontraría muy inteligente. Porque a ver, si yo estoy en un lugar donde no me dan comida... Donde no me dan líquido... Donde tengo que competir al sol y todo... Empiezo a decir que me siento mal, que me siento mal, que me siento mal... Eso va a llevar la consecuencia. Que me lleven a la clínica. Por consecuencia me van a tener que hidratar. A través del suero. Me van a dar a lo mejor algún tipo de vitamina. Por lo tanto llego fortalecido a la competencia. Estar ocho horas en la clínica y yo me imagino... Que no te dejan por cualquier cosa. Yo creo, ¿ah? Como un chequeo... Yo creo que quizás puede ser un chequeo general. Porque no sabes... Un dolor de cabeza puede ser un guión de cosas. Sí, pues desde la presión hasta la hormona... Falta de alimento. Falta de alimento, falta de hidratación.